¿Crees que no sé lo que le hiciste a Adolfo? No sé de qué carajos me estás hablando. Ay, por favor, Porfirio, no te esfuerces en negarlo. Los mails que está recibiendo Claudia no vienen de la India. Vienen del mismo IP de Palacio. ¿Qué se siente, eh? Deshacerse de tu propia sangre. Puedes dormir bien en las noches. A ver, Rola. Deja de meter esa naricita de pajarito donde no te incumbe, ¿ok? Llegaste a Palacio con las manos limpias, pero a mí estos momentos las tienes igual de sucias que yo. Acuérdate que tú y yo cargamos un cadáver. Lo recuerdo perfectamente. Pues más te vale. Mira. No vengo a darme baños de pureza ni apuntarte con el dedo, ¿ok? Sé que ninguno de los dos estamos libres de pecado. Lo que vengo a proponerte es algo mucho más simple. Ni me jodes. Ni te jodo. Ni te jodo. En la casa, Rola. Está temblando. No te jodo. No te jodo. Ayúdame a levantarme. ¿Qué? Ya te chupó el diablo. Vamos, que me ayude. ¿Me explican qué es esto? Eh, Ricardo. Buenas noches. Te digo que está temblando un buen. Ya sé, ya te dije. O sea, tu papá se va de viaje de campaña y tú te pones así. ¿Qué no te da vergüenza, Ricardo? No, a mí no me da vergüenza. Todo te da vergüenza. Ma, tranquila. Mira, estamos celebrando que mi papá va a ser el próximo presidente del país. Ajá. Y que tú vas a ser la primera dama más que te reizas que el país ha conocido. Ay, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo en este estado. No voy a hablar domingo para que te suba el cuarto domingo. No, ma, estoy bien. Domingo. Puedo, puedo subir solo al cuarto. Solo fueron unas copitas. Estoy bien. Lo que tú no puedes hacer es darme órdenes. Ajá, no me digas. Tú no eres la dueña de esta casa. El dueño de la casa está afuera. Ajá. Tú eres más como un parásito. Vicky, bájale, güey. Ok. Bájale, güey. ¿Cuándo has trabajado en tu vida, mano? ¿Me acuerdo? Ya, ya, ya estás diciendo que hubo unas incoherencias. ¿Cuándo has comprado algo? Ya cállate, cállate ya. Relájate, mamá. Mira, lo que tú deberías hacer es ir a buscarte un amante que te haga un favorcito. Yo sé una cosa. A mí no nos vuelves a faltar al respeto. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¡Domingo! ¡Domingo! Emilio, ¿dónde está el incendio? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que eres para mí? La locura, según lo define Einstein. Hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado distinto, pero siempre sale lo mismo. Oye, a ver, cuando me dormí, estabas con tu sonrisa posorgásmica y ahora me estás ofendiendo con frases célebres, o sea, ¿qué te pasa? Tu cinismo me rebasa, Casila, de veras. ¿Cómo lo hiciste, eh? A ver, Emilio, estás alteradito. Ajá. ¿No se puede hablar contigo cuando estás así? ¿Por qué no te relajas, respiras y me dices desde el principio qué carajos te pasa? ¿Sabes quién es María Jiménez? ¿Salvador Robles? ¿Raúl Caballero? Ay, más vale que esto sea un sueño, Emilio, porque te juro que... No sé, ¿de dónde los conozco? Eh, Raúl Caballero... Son blogueros, creo, Raúl Caballero, seguro, no sé. ¿Y cuánto les pagaste? No, ¿sabes qué? Yo me voy. Sí, sí, eso sería lo mejor. Oye, Emilio, bájale dos rayitas a tu drama y dime qué carajos te pasa. ¿Qué carajos me pasa? Se te adelantaron con lo de los audios, Casila. ¿Sí? Yo creí que te ibas a esperar a que no estuviéramos juntos en la cámara, pero caray, a estas alturas ya eres capaz de cualquier cosa. Sí, sí, soy pésima persona, pero ¿qué audios? Los audios de la reunión de ayer en el PLM. O sea, ahora resulta que me tomé, me tomé mi tiempo para grabar unos audios en una junta irrelevante del Partido Liberal. No, 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 no una junta irrelevante. Una junta que tú misma propusiste para encontrar una red de informantes. Y yo de estúpido creí en toda tu idea, toda tu propuesta. Ahora resulta que yo parezco que estoy pidiendo dinero para cabello. ¿Una cooperacha? Exactamente. Pero no fui yo. Claro. ¿Sabes qué? Si no me quieres creer, adelante, Emilio. Pero mientras que tú me señalas, el verdadero responsable se está atacando a la risa. Claro. Bueno, ahora te toca a ti, Casila. Ya sabes dónde está la puerta. Perdón, hermano. Pero sabes que tenía que hacerlo. Por el bien de los dos. Solo en un país con las reglas tan volteadas como en el nuestro puede pasar que un hombre como Porfirio ocupe uno de los puestos más importantes en el gobierno. El poder. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre que ni siquiera se toca el corazón para matar a su propia sangre? Sé que hoy me arriesgué demasiado, pero también creo que hice una tregua. Y estoy consciente de que estoy expuesta y en la mira del hombre más poderoso de Palacio. Sol. Sol. ¿Qué haces dormida en la mitad de la sala? ¿Qué quieres? ¿Me puedes explicar lo de las grabaciones de cabello? ¿Para eso me despiertas? ¿No te pudiste haber esperado para mañana? No. Soy la directora de medios. No puede ser que no me haya enterado. Cuidado de Ana. Yo no sabía nada. No, bueno. Entonces, ¿qué falta de profesionalismo de Ana? Mira, solamente porque no esté metida en Palacio a las 24 horas del día no significa que no soy parte del equipo. Ay, ya bájale, Casila, por favor. Aparte, ¿para qué querías saber? ¿En serio me lo estás preguntando? Sí, en serio. ¿O qué? ¿Le ibas a ir a decir a Ferreira todo para que le fuera a decir a Cazón? Claro, porque eso es lo que siempre he hecho, ¿no? Yo soy una profesional. Si me hubieran dicho lo que tenían planeado, yo las hubiera asesorado para que hubiera salido más veraz. ¿Más veraz? Sí, veraz, Sol. Fue de principiantes su estrategia. Tiene hoyos. Lo más seguro es que nos van a vincular y en vez de ayudar la imagen de Benavidez, la están arruinando. Cabello necesita nuestro apoyo. Unos 10 millones de pesos al mes. Cabello exige la aportación por todo el país. ¿De acuerdo? Ya venía yo preparado para lo peor. Pues, la verdad, da risa. Parece que lo hicieron unos niños de primaria. Eso lo sabes tú, Emilio. ¿Pero cuántos más? Los cortes son súper evidentes. Está hecho con las patas, todo ahí. Emilio, no conozco a una sola señora que vaya en su coche o esté en su casa escuchando el radio y diga, mira, los cortes son evidentes. Aquí se nota dónde está pegado, por favor. Casilda no difundiría algo de tan baja calidad. La conozco. Mucho menos lo movería en redes sociales. Es una jugada que tiene demasiado riesgo. No es Casilda Barreiro la que está en riesgo. Somos nosotros. Por eso te digo. Nadie se va a creer esta... No, no importa si lo creen o no. No es la veracidad de un evidente montaje lo que está en riesgo. Es mi integridad. Ok. Bueno, nuestra respuesta va a ser contundente. ¿Realmente tú crees esto? ¿Crees que yo fui a pedir dinero por ti? ¿Confías en mí? Me preocupa la línea de investigación que esto pueda abrir. ¿Pero cuál línea de investigación, Nacho? Si no hay nada que investigar. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para el control de daños? Bueno, lo que podemos hacer es consultar expertos de audio. Tenemos de alguna manera que desacreditar estas tácticas primitivas del oponente. Tenemos que desmentir esto por completo. La única manera de hacer eso, de lograrlo, es conseguir el audio original. De esa manera van a saber que mis palabras fueron sacadas de contexto. Pero la veo difícil. ¿Difícil? Encuentra esa grabación. Y Emilio, te voy a pedir otra investigación paralela de la más alta confidencialidad. necesito que encuentres todo, todo lo que quien esté buscando con ganas pueda encontrar. ¿Sobre nosotros o sobre ellos? Sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? ¿Tanto tiempo? ¿Vas a dar la noticia de la coperacha de cabello? Uy, con que directito al grano, ¿no? Digo, ¿no quieres hablar primero del clima o de los aciertos del ministro de Educación? Tengo buenos datos. Te vas a dar un quemón, sí sabes, ¿no? Ningún otro mañanero va a hablar del tema. Ah, pero bueno, no te superan en rating, pero sí en sentido común. El único que se va a dar un quemón aquí es Ferreira. ¿Sí lo escuchaste? Ay, por favor, las grabaciones son más falsas que las tetas de tu esposa. Pero bastante más caras. Dos preguntas. ¿Quién y cuánto? Ustedes siempre saben cómo hacer su trabajo. Si esto trasciende, Javi, si tú haces que esto trascienda, el único que se va a joder aquí es Ferreira. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para salvarlo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No puedo. Pobre imbécil de Emilio. El que corre a tu lado para salvarte y tú no puedes hacer nada para ayudarlo. ¿Qué quieres? Las grabaciones salieron de Palacio, pero te lo juro que yo no tuve nada que ver. Sé que no, juicito. Nunca le entregarías algo de tan baja calidad al ñoño de peregrino. Pero de eso, a que no supieras nada... Te estoy diciendo la verdad, te lo juro que no sé. ¿La verdad? ¿Quieres un diccionario? Bueno, con tu permiso tengo cosas que hacer. Si dejas de ser berrinche, te puedo ayudar. No, gracias, no necesito también. Cada vez cobra más peso la noticia que el candidato por parte del Partido Liberal, Ignacio Cabello, ha recibido fuertes contribuciones de dinero, donde Emilio Ferreira está pidiendo a un grupo de individuos dinero para su campaña. ¿Llegaste bien? Sí, me trajo el chofer y con todo, yo quería si llegamos. Eso. Bienvenida. ¡Guau! Qué bonito está tu departamento, Lula. ¿Cómo estás? Sí. Míralo de allá. Arriba, qué monada. Muchas gracias. Pues, como verás, yo tampoco tengo alberca. Pues, de tesoro, nos iríamos juntas al club, ¿verdad? Qué refrescante es vernos en otro lugar, Dolores. Estoy harta de estar en mi casa metida todo el día. Está lleno de gente, lleno de mujeres, siempre las cosas de la campaña por un lado, arrastran los muebles. De verdad, siento que me asfixio. Bueno, imagínate. Es horrible. No sé si te molesté, pero me tomé el atrevimiento de traerte un detallito. Sí, Dolores, para agradecerte todo lo que has hecho por mí todo este tiempo. No era necesario. Es un detallito. De verdad, es mi amuleto. Me lo regaló una viejita en un viaje que hicimos a China. Y es estos amuletos que están llenos de energía positiva y de luz, y que además protegen. Entonces pensé que era especial y para alguien especial y tan llena de luz como tú. Muchísimas gracias. Creo que era un buen regalo. Espero que te cuide y te proteja mucho. Ya lo voy a cuidar a él. Gracias. Chaparro, oye. Mándame el registro de ingresos y egresos del partido de los últimos meses. Sí, de la cuenta del partido, por favor. Ok, me lo das allá. Voy para allá. Chale. ¿Cómo llegamos aquí? Pues tu chofer, güey, el Sunday. Nos subió como costales, güey, beca. Ah, güey, no aquí, al cuarto, a la casa. ¿De tal no te acuerdas, güey? Me acuerdo que estábamos en el antro con tres lobuquis. Sí, luego rompiste la mesa. No, de eso no me acuerdo. Pues a huevo. Te subiste a dar un speech ahí de que tu papá va a ser el mejor presidente y no sé qué. Y de repente, pum, vale, que se rompe la cosa esa. De hecho, te fuiste de hocico a encontrar una lobuqui horrenda, güey, con unos lentes de contacto como alguien. Horrible. Sí, la vieja del terror, güey, ya me acordé. ¿Y luego? Sí, luego nada, güey. Ya nos vinimos acá a tu casa, eh. Nos encontramos a tu jefa. Le gritaste cosas. Te pasas, güey. La gritame fue mi mamá. Pues sí la trataste feíto, la verdad. Digamos que si yo le hubiera dicho lo mismo a la mía, me hubiera mandado a lavarme la boca con agua bendita, me hubiera dado tres cachetas, güey. Oye, ¿es cierto que tu jefa le puso el cuerno a tu papá? ¿Qué? No, 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 no. ¿Dije eso? Chale con mi peda. No, es... Mi mamá ha estado muy mal onda con mi papá últimamente y no la apoyé en nada, pero... Bueno, pues sí, pero... Eso es todo. Pues le dijiste parásito, güey. Y la neta, mi rey, para parásitos tú. Oye, no tienes nada para la cabeza, güey, ni te me va a explotar, güey. Nada más allá abajo, porque este es mío. Chale. ¿Qué? Es un mensaje de Lola. ¿De quién? Lola, eh, trabaja en Palacio, en... con mi papá, es amiga de mi mamá. Ah, es la de la cinturita y las... Ajá. ¿Qué quiere? No sé, que quiere verme. Es muy buena onda. De hecho, fue la que me hizo el paro cuando mi mamá se puso todo mal y mi papá no estaba en la ciudad. ¿Quiere verte? Ajá. Bueno, mi rey, ¿qué esperas? Aplícate. ¿No se te hizo con Casilda? Igual estás ya floja. Es un idiota, ¿eh? Tú lo sabes, Emilio. Estamos en franca desventaja. Sostener todo esto. Tener la oportunidad real de ganar, de hacer algo por México. Para eso se necesitan recursos, recursos que francamente no tenemos Un par de millones contra los cientos de Benavides No podemos dejar que gane No podemos hacerle eso a México Y hay algunas personas con posibilidades económicas que confían en mi proyecto Que están de acuerdo con este sentimiento Emilio Esas contribuciones son nada más una demostración de su apoyo Solo eso Esta vez el fin sí justifica los medios ¿Están bien los reportes? Ya Ay, menos mal, eso significa que nos ganamos una estrellita, ¿vieron? Escuché que Juan José en cualquier momento va a nombrar a su próximo gabinete ¿Y quién te vino con el chisme? Bueno, pues ya sabes, cosas que se escuchan por ahí De hecho, va a refrendar mi puesto Bueno, eso es todo Pueden retirarse Lola, por favor Necesito hablar contigo, ¿te puedes quedar? Sí, claro Dije Lola ¿Tenemos algún pendiente, Sol? No Con permiso Propio ¿De dónde sacaste esa información sobre Adolfo? Guardo muy bien mis fuentes Eso dice los que no tienen pruebas ¿De dónde lo inventaste, Lola? Por favor, Porfirio No te das cuenta que ese es tu mayor error No sabes ocultar nada ¿De qué me estás hablando? Tú no me conoces Corrección Tú no te conoces Eres tan predecible Tan obvio Siempre exhibiendo tu poder Tus aires de macho en celo Pero bueno Siempre te termina ganando el instinto ¿Qué haces con ese collar? ¿Por qué te pusiste mal cuando te pregunté sobre tu hermano? No es culpa Ten cuidado Estás caminando sobre arena movediza y te puedes hundir No Cuidadito El que tiene que cuidar sus pasos eres tú Porque cualquier escándalo en tu nuevo puesto de ministro Puede ser muy grave Aunque sea interino ¿Algo más? No Es todo Puedes retirarte ¿Algún problema, señor? Todo bien, Casilda Sí, la campaña va como la espuma Y en realidad te marcaba porque Hoy en la tarde quiero sacar un comunicado Que tiene que ver con el próximo gabinete ¿Quieres que vaya preparando algo? Estoy a punto de enviarte un documento vía correo electrónico ¿Por qué no hacemos un enlace en vivo? Digo, puedo hablar ahorita con los de la cadena y pues que lo organicen Suena bien, Casilda Pero ¿sabes qué? Sería tanto como regalarle a Ignacio Cabello La posibilidad de que esta nota acerca de sus malos manejos pasara a segundo plano Y eso no es conveniente No, pero también podemos demostrar que nosotros respondemos con hechos Mientras que ellos se están revolcando en el fango ¿No? ¿Qué mejor momento que ahora para presentar a la gente que va a gobernar este país? Digo, podemos juntar una buena presentación con trayectorias y, pues no sé, semblanzas Podría ser algo muy bueno Eso me parece convincente Encárgate, por favor, ¿sí? Gracias Cuídense Entonces, ¿tú sí crees que vayan a estar de la casa? ¿Entonces tú sí crees que vayan a anunciar de una vez el gabinete de Benavides o no? Ay, no tengo muy idea, pero para mí que esto no es más que otra neurona de Porfirio que fumó demasiado. El gabinete no está completo, falta negociar varios puestos. Pues sí, pero de ser así van a tener que decir de una vez quién va a ser el nuevo ministro de finanzas, ¿no crees? Pues ojalá y que así sea para que de una vez queden claras las cosas. ¿Tan segura estás que te lo van a dar a ti? Tranquila, que aquí lo importante no es quién se quede con el cargo, sino quién se queda con el poder. Y el poder no se cambia de manos tan fácilmente. Bueno, sí, pero si Cabello gana la presidencia, entonces no va a ser para ninguno de los dos. Sol, con el audio de la pasada de Charola, Cabello no está quedando nada bien. Bueno, eso se va a sofocar pronto y tú lo sabes. Mira, aquí hay dos pasos para poderte tronar a alguien. El primero es llevarlo lentamente hasta la orilla de la cornisa. Estás planeando algo más. Ay, Ana. Por supuesto, ¿verdad? Perdón, licenciada Leguina, su hermana Valeria está aquí. ¿Le hago pasar? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo te dejo, que tengo muchísimos pendientes. Ya sabes, Porfirio me trae loca. Dos pasos. Eres terrible. Hola. Así. Gracias. ¿Qué haces aquí? Vengo de la universidad. Mira, me dieron mi tira de materias. Mira, anatomía, bioquímica, biología tisular. Está chido, ¿no? Sí, y también suena como que las neuronas no van a saber a dónde disparar, ¿eh? Bueno, ya sé que todo el mundo cree que no puedo estudiar medicina, pero tengo una memoria que rifa machín y eso ayuda. Mira. Aquí está donde me dieron mi... la lista de libros de los que tengo que llevar. Ah, pian, pianito. Siéntate primero. Yo pensé que te daba gusto. Sí, sí me da gusto. Sobre todo por ti mucho. Si quieres podemos ir hasta celebrar, ¿eh? Pero digamos que las cosas han cambiado un poco y juniors ya no quieren que vayas a la universidad. Pero no es justo. Tú estudiaste una carrera y hasta una especialidad. Otros tiempos. Y en el extranjero. Ana, lo único que quiero es estudiar. Lo único que quiero hacer y además, ¿de qué nos sirve tener tanto dinero si ni siquiera lo podemos usar? A ver, bueno, ya acabaste con tu drama. Laura, te agradezco mucho lo que has hecho por mi mamá y por nosotros. Y espero que no me lo tomes de mal, pero no me conoces. Y dudo muchísimo que me entiendas. Lo sé. Sé que no somos amigos. Pero me siento identificada contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque yo pasé por una situación similar. Las cosas en mi casa eran bastante complicadas. ¿En tu casa? Te mandó mi mamá que hablaras conmigo, ¿verdad? No. Sí me dijo que están bastante distanciados. Bueno, pues yo te digo que no la conoces tanto como crees. Ni tú. Nosotros creemos que conocemos a nuestros padres. Pero solamente conocemos un lado. El lado autoritario, proveedor. No sé. Llámalo como quieras. Pero, believe it or not, son seres humanos. Sienten. Como nosotros. A mí, bueno, yo tardé años en entenderlo. Mis padres se separaron. Mi mamá empezó a salir con alguien y... Nada más imagínate cómo me puse. La juzgué muchísimo. ¿Y tu papá se enteró de eso? Ajá. Años después decidieron regresar porque pensaron que era lo mejor para mí. Pero yo nunca volví a ver a mi mamá feliz, como cuando estuvieron separados. Ya, y supongo que... Seguen viviendo juntos, ¿no? No, ya están muertos. Pero el punto es que vivieron bajo el mismo techo, sin hablarse, hasta el fin de sus días. Chale. Lo siento. Qué mal, no sé qué quieres que te diga con todo esto. No, no, no quiero que me digas nada. Al contrario. Yo te quiero compartir que, no sé por qué, por alguna extraña razón, la gente piensa que no tiene derecho a ser feliz. Y que quieras o no, tú pronto te vas a ir de aquí. Se van a quedar ellos con sus broncas. A lo que me voy. No dejes que eso te afecte. Los problemas los tienen que arreglar los padres. Busca algo que a ti te haga feliz. Por Dios, Cass, ¿cómo crees que me va a hacer otorgarle tiempo en vivo a un candidato? Peor que como quedaste presentando esas grabaciones cutres de la coperacha de cabello. Imposible. Mira, si Benavides quiere cobertura en vivo, que conecte una camarita a su computadora. Hay una cosa maravillosa, claro que le llaman. El internet. Ay, qué gracioso. Pues el internet no es suficiente. Necesitamos de esa gente que, por alguna extraña razón, prende su tele todos los días para verte a ti. Bueno. Y yo necesito de tu buena disposición, Cass. La tienes. De mi completa y buena disposición. A ver, que alguien me explique. Cinco personas trabajando en lo mismo y nadie ha podido conseguir el audio original. Señores, no quiero pretextos. Necesitamos conseguir ese audio, pero ya. Pongámonos a trabajar, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Acaban de otorgar un espacio de Benavides dentro del noticiero. En vivo. Y así quieren que juguemos limpio. ¿Y sabes sobre qué? No tengo ni la más pálida idea. Se supone que va a ser un anuncio. Y claro, lo tiene que hacer en prime time de cadena nacional. ¿Estás seguro que lo van a hacer hoy? 100% ¿por? Porque sin quererlo nos están comprando tiempo. Sí. La gente va a estar hablando de otra cosa, en lo que nosotros no tenemos tiempo suficiente para resolver este asunto de la supuesta cooperacha. Emilia, no sé de qué estás hablando, pero espero que tengas razón. Vamos a tener un enlace en vivo con el candidato oficial a la presidencia de la república por parte del Partido Conservador, el doctor Juan José Benavides, quien convocó a una conferencia de prensa para anunciar parte de su gabinete. Reporte mensual. Esto no tiene nada que ver. Esto no fue lo que pedí. Disculpe, señor ministro. Ya comenzó el enlace desde Morelia. ¿Qué enlace? Pues ya te dije. Juan José va a nombrar y va a anunciar su próximo gabinete. Buenas tardes, Javier. Auditorio. Ciudadanos. Un hombre fuerte por la gente que tiene atrás. Hoy me embarga una gran emoción al presentarles a los hombres y mujeres que habrán de acompañarme en mi proyecto de nación. Hombres y mujeres, todos ellos, con una gran capacidad, con un gran compromiso de servicio, además de una honestidad probada. Aplasten el botoncito para saltar los comerciales. Son funcionarios con una gran trayectoria. Ellos son, como ministro de Seguridad, el general Carlos Busti Fábrega. Como ministro de Salud, la doctora Florencia Andrade López. Como ministro de Gobernación, el diputado Felipe Sánchez Trejo. Y estos son solo algunos nombres, funcionarios jóvenes y también de larga trayectoria. Pero todos con una gran trayectoria y vocación de servicio. Gente honesta que se suma al proyecto de patria que yo estoy construyendo para ustedes. Para México. Tanta paja para no escuchar quién se queda en el Ministerio de Finanzas. Si esperabas que iba a mencionar tu nombre, pues creo que te quedaste con las ganas. Ay, no seas infantil, Porfirio, que tampoco menciono el tuyo. Yo ya soy al ministro. Sí, interino, suplente, momentáneo, la palabra que más te guste. ¿Quieres que te la tatúe para que no se te olvide? Licenciado, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Celita. Usted cada vez más importante. ¿Cómo cree? Ay, sí, espero que no se vaya a olvidar de nosotros. Claro que no. Yo lo conozco desde que estaba haciendo sus servicios, o sea... Pero además esta mujer es inolvidable, ¿eh? Y es más, te voy a decir una cosa, si Benavidia se descuida, te voy a robar. Ay, licenciado, ¿cómo dices esas cosas? Licenciado, muchas gracias. Un placer. Enhorabuena. Gracias, gracias. Felicidades. Mucho gusto. Y todos estamos en el barco, ¿eh? Sí, por supuesto. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Tú? Muy bien. Porfirio, qué bueno que te veo, porque me voy a robar a esta mujer, ¿eh? Tengo mucho que festejar. Espero que no te moleste. Hombre, por favor, adelante. Llévatela donde quieras. Y muchas felicidades por tu nombramiento. Muchas gracias. Bueno, espero que también pronto anuncien tu cargo, de verdad. Chao. Muchas gracias. De nada. Bueno, disfruten el festejo. Gracias. ¿Qué, no lo piensas felicitar o qué? Por supuesto que sí, por supuesto. Felicidades. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues, ¿qué plan para hoy, papá? Nada, ¿por? Ah, pues, vámonos al mundo. Si quieres, paso por ti. Te marco luego y te digo, ¿va? Bueno. ¿Qué es esto? La grabación original. Perfecto. Entonces hay que empezar a difundirla de inmediato. Hay que limpiar nuestros nombres. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Perdí tu confianza? Como jefe, no. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Como candidato? ¿Cómo? Sí. Pero no te preocupes. No dejaré que mi opinión influya en mi trabajo. por el futuro que nos espera. Por una vida llena de felicidad. Salud. Salud, salud. Además, ¿qué te puedo yo decir? Es lo más cercano a un príncipe. Digamos que soy uno de colores, ¿no? El azul como que no me sienta muy bien. Oye, por cierto, te iba a preguntar. ¿Checaste los medios que te mandé de lo de la boda y eso? Sí. Bueno, no todos. La verdad, porque no tenía mucho tiempo, pero todo me encantó. De ningún gusto. Lo único que sí es que espero que no te vayas a asustar con los gastos. No te preocupes, Sunshine. Créeme que me pienso casar nada más una sola vez. Tiene que ser algo muy especial. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bueno. ¿Estás? No. ¿Pero no te ibas a ir con Tenot? Sí, pero se canceló el plan. Ok. Ok. Estela. Sí, señor ministro. ¿Qué tengo en mi agenda para hoy? Por hoy nada, señor ministro. Ok. Ok. Muy rico. Nada más que el sabor del cordero es un poco fuerte Sí, un poquito ¿Sabes qué? Se me antoja un postrecito Perfecto Pero lo pidimos para llevar, ¿no? Nos lo comemos a la casa Me parece perfecto, lo que tú quieras ¿Quieres algo de chocolate o...? Bueno Gracias Es en serio Qué descaro, o sea, nada más andan bien a ver quién los mantiene ¿Qué le pasa a este tipo? No estarás pensando hablarle, ¿verdad? Bueno, no me lo voy a llevar ahorita a la casa ¿Qué pasa? Mira, tú y yo quedamos en algo Pues sí, sí quedamos en algo Pero también habíamos quedado Que tú no te ibas a matar con cualquiera Y ese tipo ni siquiera lo conoces No sabes de dónde viene Felipe, ¿qué te pasa? Acuérdate que la vez pasada yo te tuve que sacar del problema Tienes razón Bueno Ya vamos por ese postre, ¿no? Vamos Tranquila Ay, nada, es que me choca esta gente Lo pido Voy Ahora me toca a mí hacer la oferta de paz Tu alimento favorito, las bebidas fermentadas Qué bien me conoces Tanto que Debí haberme dado cuenta que Era verdad que tú no tenías nada que ver en el asunto Perdón, se me olvidó Por un momento esa honestidad brutal que sueles tener ¿Eso fue una disculpa? Algo por el estilo Sería mejor la disculpa si me dejas pasar No No puedo a mí, tengo mucho trabajo Ya sabes, apoyando al candidato que va ganando ¿Segura? Debes dudar Te llamo, ¿verdad? ¿Quién era? Nadie Buenas tardes Mira Qué linda la guayabera, ¿eh? Gracias, Ana ¿Y qué tal tu viaje? ¿Cómo estuvieron las corundas? No hubo corundas y vengo muerto ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien en palacio? Sí, bueno, obviamente quería darte la bienvenida personalmente Ana, por favor Gracias Mira Si no he hecho el nombramiento Es porque Estamos en una transición, Ana Pero esto es temporal Como dicen Explicación no pedida Cada acusación manifiesta Ana ¿Sabes cómo es la política? ¿Sí? Esto es únicamente una maniobra Sí, por supuesto que lo sé Y por algo no acepté el interinato Pero ya veo que tu falta de Pantalones para hacer pública Mi presentación como ministro de finanzas Ana, si no lo he hecho No significa que no tenga palabra Te di prenda mi palabra Y lo que te dije te lo voy a cumplir Pues eso espero Porque mira qué coincidencia Que no hicieras ese nombramiento público Ahora Justamente cuando estás tomando Tantos aviones para hacer tus viajes Digo, no sé Pero eso Suena un poquito arriesgado ¿No crees? Trasciende, Javi Si tú haces que esto trascienda El único que se va a joder Aquí es Ferreira ¿Y qué estás dispuesto a hacer Para salvarlo? ¿Eh? 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 ¿Qué te pasa? No puedo Pobre imbécil de Emilio El que corre a tu lado para salvarte Y tú no puedes hacer nada para ayudarlo ¿Qué quieres? Las grabaciones salieron del palacio Pero te lo juro que yo no tuve nada que ver Sé que no, jesito Nunca le entregarías algo de tan baja calidad Al ñoño de peregrino Pero de eso A que no supieras nada Te estoy diciendo la verdad Te lo juro que no sé ¿La verdad? ¿Quieres un diccionario? Bueno, con tu permiso Tengo cosas que hacer Si dejas de ser berrinche Te puedo ayudar No, gracias No necesito tu ayuda Cada vez cobra más peso la noticia Que el candidato por parte del Partido Liberal Ignacio Cabello Ha recibido fuertes contribuciones de dinero Donde Emilio Ferreira Está pidiendo a un grupo de individuos Dinero Para su campaña Hola ¿Llegaste bien? Sí Me trajo el chofer Y con todo Yo quedé así Llegamos Eso Bienvenida ¡Guau! Qué bonito Está tu departamento Lula ¿Cómo estás? Sí Míralo de allá Arriba Qué monada Muchas gracias Pues como verás Yo tampoco tengo alberca Pues de tesoro Nos quedamos juntas Al clima ¿Verdad? Qué refrescante es vernos en otro lugar Dolores Estoy harta de estar en mi casa metida todo el día Está lleno de gente Lleno de mujeres Todas Siempre las cosas de la campaña por un lado Arrastran los muebles De verdad siento que me asfixio Bueno, imagín Es horrible No sé si te molesté Pero Me tomé el atrevimiento de traerte un detallito Sí, Dolores Para agradecerte todo lo que has hecho por mí Todo este tiempo No era necesario Es un detallito De verdad Es Mi amuleto Me lo regaló una viejita En un viaje que hicimos a China Y es estos amuletos que están llenos de energía Positiva y de luz Y que además Protegen Entonces pensé que era Especial y Para alguien especial Y tan llena de luz como tú Muchísimas gracias Creo que era un buen regalo Espero que te cuide Y te proteja mucho Ya lo voy a cuidar a él Gracias Chaparro Oye Mándame el registro de ingresos y egresos Del partido de los últimos meses Sí, de la cuenta del partido Por favor Ok, me lo das allá Voy para allá Chale ¿Cómo llegamos aquí? Pues tu chofer, güey Y el Sunday Nos subió como costales, güey Me cae No, güey No aquí al cuarto A la casa ¿Qué? ¿No te acuerdas, güey? Me acuerdo que Estábamos en el antro Con tres lobuquis Sí, luego rompiste la mesa No, de eso no me acuerdo Pues a huevo Te subiste a dar un speech Ahí de que tu papá Va a ser el mejor presidente Y no sé qué Y de repente Pum, vale Que se rompe la cosa esa De hecho Te fuiste de hocico Encontrar una lobuqui Horrenda, güey Con unos lentes de contacto Como alguien Horrible Sí, la vieja del terror, güey Ya me acordé ¿Y luego? Sí, luego nada, güey Ya nos vinimos acá a tu casa Nos encontramos a tu jefa Me gritaste cosas Te pasas, güey ¿Y gritemos fue a mi mamá? Pues sí la trataste feíto La verdad Digamos que Si yo le hubiera dicho Lo mismo a la mía Me hubiera mandado A lavarme la boca Con agua bendita Me hubiera dado Tres cachetadas, güey Oye ¿Es cierto que tu jefa Le puso el cuerno a tu papá? ¿Qué? No No, no, no ¿Dije eso? Chale con mi peda No, es Mi mamá ha estado Muy mal honda con mi papá Últimamente Y no la apoyé en nada Pero Bueno, pues sí Eso es todo Pues le dijiste Parásito, güey Y la neta, mi rey Para parásitos, tú Oye, no tienes nada Para la cabeza, güey Me va a explotar, güey Nada más allá abajo Porque este es mío Chale ¿Qué? Es un mensaje de Lola ¿De quién? Lola Trabaja en Palacio En... Con mi papá Es amiga de mi mamá Ah, es la de la cinturita Y las... Ajá ¿Qué quiere? No sé Que quiere verme Es muy buena onda De hecho fue la que me hizo el paro Cuando mi mamá se puso todo mal Y mi papá no estaba en la ciudad ¿Quiere verte? Ajá Bueno, mi rey ¿Qué esperas? Aplícate ¿No se te hizo con Casilda? Igual está así afloja Es un idiota, eh No Tú lo sabes, Emilio Estamos en franca desventaja Sostener todo esto Tener la oportunidad real De ganar De hacer algo por México Para eso se necesitan Recursos Recursos que francamente No tenemos Un par de millones Contra los cientos de Benavides No podemos dejar que gane No podemos hacerle eso a México Y hay algunas personas Con posibilidades económicas Que confían en mi proyecto Que están de acuerdo Con este sentimiento Emilio Esas contribuciones Son Nada más Una demostración de su apoyo Solo eso Eh Esta vez El fin Sí justifica los medios ¿Están bien los reportes? Bien Ay, menos mal Eso significa que nos ganamos Una estrellita, ¿vieron? Escuché que Juan José En cualquier momento Va a nombrar A su próximo gabinete Ah, ¿y quién te vino Con el chisme? Bueno, pues ya sabes Cosas que se escuchan por ahí De hecho Va a refrendar mi puesto Bueno, eso es todo Pueden retirarse Lola, por favor Necesito hablar contigo ¿Cuánto puedes quedar? Sí, claro Dije Lola Eh ¿Tenemos algún pendiente, Sol? No Con permiso Propio ¿De dónde sacaste Esa información Sobre Adolfo? Guardo muy bien Mis fuentes Eso dice Los que no tienen pruebas Eh ¿De dónde lo inventaste, Lola? Por favor Porfirio No te das cuenta Que ese es tu mayor error No sabes ocultar nada ¿De qué me estás hablando? Tú no me conoces Corrección Tú no te conoces Eres tan predecible Tan obvio Siempre exhibiendo tu poder Tus aires De macho en celo Pero bueno Siempre te termina Ganando el instinto ¿Qué haces con ese collar? ¿Por qué te pusiste mal Cuando te pregunté Sobre tu hermano? No es culpa Ten cuidado Estás caminando Sobre arena movediza Y te puedes hundir No Cuidadito Sí El que tiene que cuidar Sus pasos Eres tú Porque cualquier escándalo En tu nuevo puesto De ministro Puede ser muy grave Aunque sea Interino ¿Algo más? No Es todo Puedes retirarte ¿Algún problema señor? Todo bien Casilda Si la campaña va como la espuma Mira en realidad te marcaba Porque Hoy en la tarde quiero Sacar un comunicado Que tiene que ver Con el próximo gabinete ¿Quieres que vaya preparando algo? Estoy a punto De enviarte un documento Vía correo electrónico ¿Por qué no hacemos Un enlace en vivo? Digo Puedo hablar ahorita Con los de la cadena Y pues que lo organicen Suena bien Casilda Pero ¿sabes qué? Sería tanto como Reglarle a Ignacio Cabello La posibilidad De que esta nota Acerca de sus malos manejos Pasara a segundo plano Y eso no es conveniente No Pero también Podemos demostrar Que nosotros Respondemos con hechos Mientras que ellos Están revolcando en el fango ¿No? ¿Qué mejor momento Que ahora Para presentar a la gente Que va a gobernar este país? Digo Podemos juntar Una buena presentación Con trayectorias Y Pues no sé Semblanzas Podría ser algo muy bueno Eso me parece convincente Encárgate por favor ¿Sí? Gracias Cuídense ¿Entonces tú sí crees Que vayan a anunciar De una vez El gabinete de Navides ¿O no? Ay no tengo muy idea Pero para mí Que esto no es más que Otra neurona de Porfirio Que fumó demasiado El gabinete no está completo Falta negociar varios puestos Pues sí Pero de ser así Van a tener que decir De una vez Quién va a ser El nuevo ministro de finanzas ¿No crees? Pues ojalá Y que así sea Para que de una vez Queden claras Las cosas ¿Tan seguro estás Que te lo van a dar a ti? Tranquila Y aquí lo importante No es quién se quede Con el cargo Sino quién se queda Con el poder Y el poder No se cambia de manos Tan fácilmente Bueno sí Pero si Cabello Gana la presidencia Entonces no va a ser Para ninguno de los dos Sol Con el audio De la pasada de Charola Cabello no está Quedando nada bien Eso se va a sofocar pronto Y tú lo sabes Mira Aquí hay dos pasos Para poderte tronar a alguien El primero Es llevarlo lentamente Hasta la orilla De la cornisa Estás flonendo algo más Ay Ana Por supuesto ¿Verdad? Perdón licenciada Leguina Su hermana Valeria Está aquí ¿Le hago pasar? ¿Qué pasa? Bueno pues Yo te dejo Que tengo muchísimos pendientes Ya sabes Porfirio me trae Loca Dos pasos Eres terrible Hola Así Gracias ¿Qué haces aquí? Vengo de la universidad Mira Me dieron mi tira de materias Mira Anatomía Bioquímica Biología tisular Está chido ¿no? Sí Y también suena Como que las neuronas No van a saber A dónde disparar ¿Eh? Ya sé que todo el mundo Cree que no puedo estudiar medicina Pero tengo una memoria Que rifa machín Y eso ayuda Mira Así que está Estudiaste una carrera Y hasta una especialidad Otros tiempos Y en el extranjero Ana lo único que quiero es estudiar Lo único que quiero hacer Y además ¿De qué nos sirve tener tanto dinero Si ni siquiera lo podemos usar? A ver A ver Pero ya acabaste con tu drama Hola Te agradezco mucho Lo que has hecho por mi mamá Y por nosotros Y espero no me lo tomes de mal Pero No me conoces Y dudo muchísimo Que me entiendas Lo sé Sé que no somos amigos Pero Me siento identificada contigo ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque yo pasé Por una situación similar Las cosas en mi casa Eran bastante complicadas ¿En tu casa? Te mandó mi mamá Que hablaras conmigo, ¿verdad? No Sí me dijo Que están bastante distanciados Bueno, pues yo te digo Que no la conoces tanto ¿Cómo crees? Ni tú Nosotros creemos Que conocemos a nuestros padres Pero solamente conocemos un lado El lado autoritario Proveedor No sé Llámalo como quieras Pero Believe it or not Son seres humanos Sienten Como nosotros A mí Bueno Yo tardé años en entenderlo Mis padres Se separaron Mi mamá empezó a salir Con alguien Y Nada más imagínate Cómo me puse La juzgué muchísimo ¿Y tu papá Se enteró de eso? Ajá Años después Decidieron regresar Porque pensaron Que era lo mejor Para mí Pero yo nunca volví a ver A mi mamá feliz Como cuando estuvieron separados Ya Y supongo que Seguen viviendo juntos ¿No? No Ya están muertos Pero el punto es que vivieron Bajo el mismo techo Sin hablarse Hasta el fin de sus días Chale Lo siento Qué mal No sé qué quieres Que te diga con todo esto No, no, no No quiero que me digas nada Al contrario Yo te quiero compartir Que No sé por qué Por alguna extraña razón La gente piensa Que no tiene derecho A ser feliz Y que quieras o no Tú pronto te vas a ir de aquí Se van a quedar ellos Con sus broncas A lo que me voy No dejes que eso te afecte Los problemas los tienen que arreglar Los padres Busca algo que a ti Te haga feliz Por Dios, Cass ¿Cómo crees que me va a hacer Otorgarle tiempo en vivo A un candidato? Peor que como quedaste Presentando esas grabaciones cutres De la coperacha de cabello Imposible Mira Si Benavides quiere cobertura en vivo Que conecte una camarita A su computadora Hay una cosa maravillosa Claro que le llaman El internet Ay, qué gracioso Pues el internet no es suficiente Necesitamos de esa gente Que por alguna extraña razón Prende su tele todos los días Para verte a ti Bueno Y yo necesito De tu buena disposición, Cass La tienes De mi completa Y buena disposición Pues ¿dónde está la puerta? Perdón Hermano Pero sabes que tenía que hacerlo Por el bien de los dos Solo en un país con las reglas Tan volteadas Tan volteadas Como en el nuestro Puede pasar que un hombre Como Porfirio Ocupe uno de los puestos Más importantes en el gobierno El poder ¿Hasta dónde es capaz De llegar un hombre Que ni siquiera se toca el corazón Para matar a su propia sangre? Sé que Hoy me arriesgué demasiado Pero también Creo que hice una tregua Y estoy consciente De que estoy expuesta Y en la mira Del hombre más poderoso De palacio Sol Sol ¿Qué haces Dormida en la mitad De la sala? ¿Qué quieres? ¿Me puedes explicar Lo de las grabaciones De cabello? ¿Para eso me despiertas? ¿No te pudiste Haber esperado para mañana? No Soy la directora De medios No puede ser Que no me haya enterado Cuidado de Ana Yo no sabía nada No, bueno Pues qué falta De profesionalismo de Ana Mira, solamente Porque no esté metida En palacio A las 24 horas del día No significa Que no soy parte del equipo Ay, ya bájale Casilla, por favor Aparte ¿Para qué quería saber? ¿En serio Me lo estás preguntando? Sí, en serio ¿O qué? ¿Le ibas a ir A decir a Ferreira Todo para que le fuera A decir a Casilla? Claro, porque eso Es lo que siempre he hecho Yo soy una profesional Si me hubieran dicho Lo que tenían planeado Yo las hubiera asesorado Para que hubiera salido Más veraz Más veraz Sí, veraz Sol Fue de principiantes Su estrategia Tiene hoyos Lo más seguro Es que nos van a vincular Y en vez de ayudar La imagen de Benavidez La están arruinando Cabello necesita Nuestro apoyo Unos 10 millones De pesos al mes Cabello Exige Reportación Por todo el país ¿De acuerdo? Ya venía yo preparado Para lo peor La verdad Da risa Parece que lo hicieron Unos niños De primaria Eso lo sabes tú Emilio ¿Pero cuántos más? Los cortes son Súper evidentes Está hecho con las patas Todo ahí Emilio No conozco a una sola señora Que vaya en su coche O esté en su casa Escuchando el radio Y diga Mira los cortes Son evidentes Aquí se nota Dónde está pegado Por favor Casilda No difundiría algo De tan baja calidad La conozco Mucho menos Lo movería en redes sociales Es una jugada Que tiene demasiado riesgo No es Casilda Barreiro La que está en riesgo Somos nosotros Por eso te digo Nadie se va a creer Esta No importa Si lo creen o no No es la veracidad De un evidente montaje Lo que está en riesgo Es mi integridad Ok Bueno, nuestra respuesta Va a ser contundente ¿Realmente tú crees esto? ¿Crees que yo fui a pedir Dinero por ti? ¿Confías en mí? Me preocupa la línea De investigación Que esto pueda abrir ¿Pero cuál línea De investigación, Nacho? Si no hay nada Que investigar Tenemos que hacer algo ¿Cuál va a ser Nuestra estrategia Para el control de daños? Bueno, lo que podemos hacer Es consultar Expertos de audio Tenemos de alguna manera Que desacreditar Estas tácticas primitivas Del oponente Tenemos que desmentir esto Por completo La única manera De hacer eso De lograrlo Es conseguir el audio original De esa manera Van a saber Que mis palabras Fueron sacadas de contexto Pero La veo difícil ¿Difícil? Encuentra esa grabación Y Emilio Te voy a pedir Otra investigación Paralela De la más alta Confidencialidad Necesito que encuentres Todo Todo lo que Quien esté buscando Con ganas Puede encontrar ¿Sobre nosotros O sobre ellos? Sobre nosotros Tanto tiempo ¿Vas a dar la noticia De la cooperacha De cabello? Uy, con que directito Al grano ¿No? Digo, no quieres Hablar primero Del clima O de los aciertos Del ministro de educación Tengo buenos datos Te vas a dar Un quemón Si sabes, ¿no? Ningún otro mañanero Va a hablar del tema Pero bueno No te superan En rating Pero sí En sentido común El único que se va a dar Un quemón a Kini Es Ferreira ¿Sí lo escuchaste? Ay, por favor Las grabaciones Son más falsas Que las tetas De tu esposa Pero bastante más caras Dos preguntas ¿Quién Y cuánto? Ustedes siempre saben Cómo hacer su trabajo ¿Crees que no sé Lo que le hiciste a Adolfo? No sé De qué carajos Me estás hablando Ay, por favor Porfirio No te esfuerces En negarlo Los mails Que está recibiendo Claudia No vienen de la India Vienen del mismo YP de Palacio ¿Qué se siente, eh? Deshacerse De tu propia sangre Puedes dormir bien En las noches A ver, Rola Deja de meter Esa naricita de pajarito Donde no te incumbe ¿Ok? Llegaste a palacio Con las manos limpias Pero en estos momentos Las tienes igual de sucias Que yo Acuérdate Que tú y yo Cargamos un cadáver ¿Vin? Lo recuerdo perfectamente Pues más te vale Mira No vengo a darme baños de pureza Ni apuntarte con el dedo ¿Ok? Sé que ninguno de los dos Estamos libres de pecado Lo que vengo a proponerte Es algo mucho más simple Ni me jodes Ni te jodo La casa La casa Está temblando entonces Ayúdame a levantarme Ya te chupo el diablo Vamos Que me ayude ¿Me explican qué es esto? ¿Eh? Ricardo Buenas noches Te digo que está temblando un buen Ya sé Ya te dije O sea Tu papá se va de viaje de campaña Y tú Te pones así ¿Qué no te da vergüenza Ricardo? No a mí no A mí no me da vergüenza O sea Todo te vergüenza Ma Tranquila Mira Estamos celebrando Que mi papá Va a ser el próximo presidente del país Ajá Y que tú vas a ser La primera dama Más que te reizas Que el país ¿Qué se ha conocido? ¿Sabes qué? No voy a discutir contigo en este estado No voy a hablar domingo para que te suba el cuarto Domingo No, ma Estoy bien Domingo Puedo 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 Subir solo al cuarto Solo formo unas copitas Estoy bien Lo que tú no puedes hacer Es darme órdenes Ajá No me digas Tú no eres La dueña de esta casa El dueño de la casa está afuera Ajá Tú eres más como un parásito Vicky Bájale Ok Bájale ¿Cuándo ¿Cuándo Has trabajado en tu vida, mano? ¿Me acuerdo? Ya, ya, ya Estás diciendo ¿Cuándo has comparado algo? Ya cállame Cállate ya Relájate, mamá Mira, lo que tú deberías de hacer Es ir a buscarte un amante Que te haga un favorcito Oye, yo te doy una cosa A mí no nos vuelves a faltar al respeto ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¡Domingo! ¡Domingo! Emilio ¿Dónde está el incendio? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que eres para mí? La locura Según lo define Einstein Hacer Una Y otra vez Lo mismo Esperando un resultado distinto Pero siempre sale lo mismo Oye, a ver Cuando Cuando me dormí Estabas con tu Sonrisa Posorgásmica Y ahora me estás ofendiendo Con frases célebres O sea, ¿qué te pasa? Tú sí mismo me rebasas Casilda De veras ¿Cómo lo hiciste? A ver, Emilio Estás alteradito Ajá No se puede hablar contigo Cuando estás así ¿Por qué no te relajas? Respiras Y me dices desde el principio ¿Qué carajos te pasa? ¿Sabes quién es María Jiménez? ¿Salvador Robles? ¿Raúl Caballero? Ay, más vale que esto sea un sueño, Emilio Porque te juro que No sé ¿De dónde los conozco? Raúl Caballero Son blogueros, creo Raúl Caballero, seguro No sé Ajá ¿Y cuánto les pagaste? No ¿Sabes que yo me voy? Sí, sí Eso sería lo mejor Vete Oye, Emilio Bájale dos rayitas a tu drama Y dime ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué carajos me pasa? Se te adelantaron Con lo de los audios, Casilda ¿Sí? Yo creí que te ibas a esperar A que no estuviéramos juntos en la cama Pero caray A estas alturas Ya eres capaz de cualquier cosa Sí, sí Soy pésima persona Pero ¿qué audios? Los audios De la reunión de ayer En el PLM O sea, ahora resulta Que me tomé Me tomé mi tiempo Para grabar unos audios En una junta irrelevante Del Partido Liberal No, no, no Una junta irrelevante Una junta que tú misma Propusiste Para encontrar Una red de informantes Y yo de estúpido Creí en toda tu idea Toda tu propuesta Ahora resulta Que yo Parezco que estoy pidiendo dinero Para cabello ¿Una coperacha? Exactamente Pero no fui yo Claro ¿Sabes qué? Si no me quieres creer Adelante, Emilio Pero mientras que tú me señalas El verdadero responsable Se está atacando a la risa Claro Bueno, ahora te toca a ti, Casila Ya sabes ¿Crees que no sé Lo que le hiciste a Adolfo? No sé de qué carajos Me estás hablando Ay, por favor, Porfirio No te esfuerces en negarlo Los mails Que está recibiendo Claudia No vienen de la India Vienen del mismo YP de Palacio ¿Qué se siente, eh? Deshacerse de tu propia sangre Puedes dormir bien en las noches A ver, Rola Deja de meter esa naricita de pajarito Donde no te incumbe, ¿ok? Llegaste a palacio con las manos limpias Pero en estos momentos Las tienes igual de sucias que yo Acuérdate Que tú y yo Cargamos un cadáver Lo recuerdo perfectamente Pues más te vale Mira No vengo a darme baños de pureza Ni apuntarte con el dedo ¿Ok? Sé que ninguno de los dos Estamos libres de pecado Lo que vengo a proponerte Es algo mucho más simple Ni me jodes Ni te jodo La casa La casa Está temblando entonces Ayúdame a levantarme Ya te chupo el diablo Que me ayude ¿Me explican qué es esto? ¡Ricardo! Buenas noches Te digo que está temblando un buen Ya sé, ya te dije O sea, tu papá se va de viaje de campaña ¿Y tú te pones así? ¿Qué no te da vergüenza, Ricardo? No, a mí no me da vergüenza O sea, todo te da vergüenza Mamá, tranquila Mira Estamos celebrando que mi papá Va a ser el próximo presidente del país Ajá Y que tú vas a ser La primera dama Más que te reizas Que el país al conocer Ay, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo en este estado No voy a hablar domingo Para que te suba el cuarto ¡Domingo! No, ma, estoy bien ¡Domingo! Puedo, puedo subir solo al cuarto Solo fueron unas copitas Estoy bien Lo que tú no puedes hacer Es darme órdenes Ajá, no me digas Tú no eres La dueña de esta casa El dueño de la casa está afuera Ajá Tú eres más como un parásito Vicky Bájale, güey Ok Bájale, güey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo has trabajado en tu vida, mamá? No me acuerdo Ya, ya, ya estás diciendo ¿Cuándo has comparado algo? Ya, cállate Cállate ya Relájate, mamá Mira, lo que tú deberías hacer Es ir a buscarte Un amante que te haga un favorcito Yo soy una cosa A mí no nos vuelves O faltaba al respeto ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¡Domito! ¡Domito! Emilio ¿Dónde está el incendio? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que eres para mí? La locura Según lo define Einstein Hacer una y otra vez Lo mismo Esperando un resultado distinto Pero siempre sale lo mismo Oye, a ver, cuando Cuando me dormí Estabas con tu sonrisa Posorgásmica Y ahora me estás ofendiendo Con frases célebres O sea, no ¿Qué te pasa? Tú sí mismo me rebasa Casila, de veras ¿Cómo lo hiciste? A ver, Emilio Estás alteradito Ajá No se puede hablar contigo Cuando estás así ¿Por qué no te relajas? Respiras Y me dices desde el principio ¿Qué carajos te pasa? ¿Sabes quién es María Jiménez? ¿Salvador Robles? ¿Raúl Caballero? Más vale que esto sea un sueño, Emilio Porque te juro que No sé ¿De dónde los conozco? Raúl Caballero Son blogueros, creo Raúl Caballero, seguro No sé ¿Y cuánto les pagaste? No ¿Sabes que yo me voy? Sí, sí Eso sería lo mejor Vete Oye, Emilio Bájale dos rayitas a tu drama Y dime ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué carajos me pasa? Se te adelantaron Con lo de los audios, Casila ¿Sí? Yo creí que te ibas a esperar A que no estuviéramos juntos En la cámara Pero caray A estas alturas Ya eres capaz de cualquier cosa Sí, sí Soy pésima persona ¿Pero qué audios? Los audios De la reunión de ayer En el PLM O sea, ahora resulta Que me tomé Me tomé mi tiempo Para grabar unos audios En una junta irrelevante Del Partido Liberal No, no, no Una junta irrelevante Una junta que tú misma Propusiste Para encontrar Una red de informantes Y yo de estúpido Creí en toda tu idea Toda tu propuesta Ahora resulta Que yo Parezco que estoy pidiendo Dinero para cabello ¿Una coperacha? Exactamente Pero no fui yo Claro ¿Sabes qué? Si no me quieres creer Adelante, Emilio Pero mientras que tú me señalas El verdadero responsable Se está atacando a la risa Claro Bueno, ahora te toca a ti, Casila Ya sabes dónde está la puerta Mi hermana Valeria está aquí ¿Le hago pasar? ¿Qué pasa? Bueno, pues Yo te dejo Que tengo muchísimos pendientes Y ya sabes Porfirio me trae Loca Dos pasos Eres terrible Hola Así Gracias ¿Qué haces aquí? Vengo de la universidad Mira, me dieron Mi tira de materias Mira Anatomía Bioquímica Biología tisular Está chido, ¿no? Sí Y también suena Como que las neuronas No van a saber A dónde disparar Ya sé que todo el mundo Cree que no puedo estudiar medicina Pero tengo una memoria Que rifa machín Y eso ayuda Mira Aquí está Donde me dieron mi La lista de libros De los que tengo que llevar Ah Pian, pianito Siéntate primero Yo pensé que te daba gusto Sí, sí me da gusto Sobre todo por ti mucho Si quieres podemos ir Hasta celebrar Pero digamos que Las cosas Han cambiado un poco Y juniors Ya no quieren que vayas A la universidad Pero no es justo Tú estudiaste una carrera Y hasta una especialidad Otros tiempos Y en el extranjero Ana, lo único que quiero Es estudiar Es lo único que quiero hacer Y además ¿De qué nos sirve Tener tanto dinero Si ni siquiera lo podemos usar? A ver, bro ¿Ya acabaste con tu drama? Laura, te agradezco mucho Lo que has hecho por mi mamá Y por nosotros Y espero no me lo tomes de mal Pero No me conoces Y dudo muchísimo Que me entiendas Lo sé Sé que no somos amigos Pero Me siento identificada contigo ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque yo pasé Por una situación similar Las cosas en mi casa Eran bastante complicadas ¿En tu casa? Te mandó mi mamá Que hablaras conmigo, ¿verdad? No Sí me dijo Que están bastante distanciados Bueno, pues yo te digo Que no la conoces tanto Como crees Ni tú Nosotros creemos Que conocemos A nuestros padres Pero solamente Conocemos un lado El lado Autoritario Proveedor No sé Llámalo como quieras Pero Believe it or not Son seres humanos Sienten Como nosotros A mí Bueno Yo tardé años En entenderlo Mis padres Se separaron Mi mamá Empezó a salir Con alguien Y Nada más Imagínate Cómo me puse La juzgué muchísimo ¿Y ¿Tu papá Se enteró de eso? No Años después Decidieron regresar Porque pensaron Que era lo mejor Para mí Pero yo nunca Volví a ver A mi mamá feliz Como cuando Estuvieron separados Ya Y supongo que Seguen viviendo Juntos ¿No? No Ya están muertos Pero el punto Es que vivieron Bajo el mismo techo Sin hablarse Hasta el fin De sus días Chale Lo siento Qué mal No sé Qué quieres Que te diga Con todo esto No 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 quiero Que me digas Nada Al contrario Yo te quiero Compartir Que No sé Por qué Por alguna Extraña razón La gente Piensa que No tiene Derecho A ser feliz Y que quieras O no Tú pronto Te vas A ir De aquí Se van A quedar Ellos Con sus Broncas A lo que me voy No dejes Que eso te afecte Los problemas Los tienen que arreglar Los padres Busca algo Que a ti Te haga feliz Por Dios Caz ¿Cómo crees Que me va a hacer Otorgarle tiempo En vivo A un candidato? Peor que Como quedaste Presentando Esas grabaciones Cutres De la coperacha De cabello Imposible Mira Si Benavides Quiere cobertura En vivo Que conecte Una camarita A su computadora Hay una cosa Maravillosa Claro que le llaman El internet Ay que gracioso Pues el internet No es suficiente Necesitamos De esa gente Que por alguna Extraña razón Prende su tele Todos los días Para verte a ti Bueno Y yo necesito De tu buena disposición Caz La tienes De mi completa Y buena disposición A ver Que alguien me explique Cinco personas Trabajando en lo mismo Y nadie ha podido conseguir El audio original Señores No quiero pretextos Necesitamos conseguir Ese audio Pero ya Pongámonos a trabajar Por favor ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Acaban de otorgar Un espacio de Benavides Dentro del noticiero En vivo Y así quieren Que juguemos limpio ¿Y sabes Sobre qué? No tengo ni la más Pálida idea Se supone Que va a ser Un anuncio Y claro Lo tiene que hacer En prime time De cadena nacional ¿Estás seguro Que lo van a hacer hoy? Cien por ciento ¿Por? Porque sin querer Nos están comprando tiempo Sí La gente va a estar Hablando de otra cosa En lo que nosotros No tenemos tiempo suficiente Para resolver este asunto De la supuesta cooperacha Emilio, no sé De qué estás hablando Pero Tú lo sabes, Emilio Estamos en franca Desventaja Sostener Todo esto Tener la oportunidad Real De ganar De hacer algo Por México Para eso Se necesitan Recursos Recursos Que francamente No tenemos Un par de millones Contra los cientos De Benavides No podemos dejar Que gane No podemos Hacerle eso A México Y hay algunas personas Con Posibilidades económicas Que Confían en mi proyecto Que están de acuerdo Con este sentimiento Emilio Esas contribuciones Son Nada más Una demostración De su apoyo Solo eso Eh Esta vez El fin Sí justifica Los medios ¿Están bien Los reportes? Bien Ay Menos mal Eso significa Que nos ganamos Una estrellita ¿Vieron? Escuché Que Juan José En cualquier momento Va a nombrar A su próximo gabinete ¿Y quién te vino Con el chisme? Bueno pues ya sabes Cosas que se escuchan Por ahí De hecho Va a refrendar Mi puesto Bueno Eso es todo Pueden retirarse Lola Por favor Necesito hablar contigo ¿Te puedes quedar? Sí Claro Dije Lola ¿Tenemos algún pendiente Son? No Con permiso Propio ¿De dónde sacaste Esa información Sobre Adolfo? Guardo muy bien Mis fuentes Eso dice Los que no tienen pruebas ¿De dónde lo inventaste Lola? Por favor Porfirio No te das cuenta Que ese es Tu mayor error No sabes Ocultar nada ¿De qué me estás hablando? Tú no me conoces Corrección Tú No te conoces Eres Tan predecible Tan Obvio Siempre Exhibiendo tu poder Tus aires De macho en celo Pero bueno Siempre te termina Ganando el instinto ¿Qué haces Con ese collar? ¿Por qué te pusiste mal Cuando te pregunté Sobre tu hermano? No es culpa Ten cuidado Estás caminando Sobre arena movediza Y te puedes hundir Cuidadito El que tiene que cuidar Sus pasos Eres tú Porque cualquier escándalo En tu nuevo puesto de ministro Puede ser muy grave Aunque sea Interino ¿Algo más? No Es todo Es todo Puedes retirarte ¿Algún problema señor? Todo bien Casilda Si la campaña va como la espuma En realidad te marcaba porque Hoy en la tarde quiero Sacar un comunicado Que tiene que ver con el próximo gabinete ¿Quieres que vaya preparando algo? Estoy a punto De enviarte un documento Vía correo electrónico ¿Por qué no hacemos Un enlace en vivo? Digo Puedo hablar ahorita Con los de la cadena Y pues que lo organicen Suena bien Casilda Pero ¿sabes qué? Sería tanto como Reglarle a Ignacio Cabello La posibilidad De que esta nota Acerca de sus malos manejos Pasara a segundo plano Y eso no es conveniente No Pero también Podemos demostrar Que nosotros Respondemos con hechos Mientras que ellos Están revolcando en el fango ¿No? ¿Qué mejor momento Que ahora Para presentar A la gente Que va a gobernar Este país Digo Podemos juntar Una buena presentación Con trayectorias Y pues no sé Semblanzas Podría ser algo muy bueno Eso me parece Convinciente Encárgate por favor ¿Sí? Gracias Fíjense Entonces tú sí crees ¿Quieres que vayan a anunciar De una vez El gabinete de Navides ¿O no? Ay no tengo muy idea Pero para mí Que esto no es más que Otra neurona de Porfirio Que fumó demasiado El gabinete no está completo Falta negociar varios puestos Pues sí Pero de ser así Van a tener que decir De una vez Quién va a ser El nuevo ministro de finanzas ¿No crees? Pues ojalá Y que así sea Para que de una vez Queden claras las cosas ¿Tan seguro estás Que te lo van a dar a ti? Ay tranquila Y aquí lo importante No es quién se quede Con el cargo Sino quién se queda Con el poder Y el poder No se cambia de manos Tan fácilmente Bueno sí Pero si Cabello Gana la presidencia Entonces no va a ser Para ninguno de los dos Sol Con el audio De la pasada de Charola Cabello no está quedando Nada bien Eso se va a sofocar Pronto y tú lo sabes Mira Aquí hay dos pasos Para poderte tronar a alguien El primero Es llevarlo lentamente Hasta la orilla De la cornisa ¿Estás planeando algo más? Ay Ana Por supuesto ¿Verdad? Perdón licenciada Leguina Perdón hermano Pero sabes que tenía que hacerlo Por el bien de los dos Solo en un país Con las reglas Tan volteadas Como en el nuestro Puede pasar que un hombre Como Porfirio Ocupe uno de los puestos Más importantes En el gobierno El poder Hasta donde es capaz De llegar un hombre Que ni siquiera Se toca el corazón Para matar A su propia sangre Sé que Hoy me arriesgué demasiado Pero también Creo que hice una tregua Y estoy consciente De que estoy expuesta Y en la mira Del hombre más poderoso De Palacio Sol Sol ¿Qué haces? Dormida en la mitad De la sala ¿Qué quieres? ¿Me puedes explicar Lo de las grabaciones De cabello? ¿Para eso me despiertas? ¿No te pudiste Haber esperado Para mañana? No Soy la directora De medios No puede ser Que no me haya enterado Cuida de Ana Ya no soy Ana No bueno Pues qué falta De profesionalismo De Ana Mira solamente Porque no esté metida En Palacio A las 24 horas del día No significa Que no soy parte Del equipo Ay ya bájale Casila por favor Aparte ¿Para qué quería saber? ¿En serio Me lo estás preguntando? Sí ¿En serio? ¿O qué? ¿Le ibas a ir a decir A Ferreira todo Para que le fuera A decir a Casas? Claro Porque eso es lo que Siempre he hecho ¿No? Yo soy una profesional Si me hubieran dicho Lo que tenían planeado Yo las hubiera asesorado Para que hubiera salido Más veraz Más veraz Sí, veraz Sol Fue de principiantes Su estrategia Tiene hoyos Lo más seguro Es que nos van a vincular Y en vez de ayudar La imagen de Benavidez La están arruinando Cabello necesita Nuestro apoyo Unos 10 millones De pesos al mes Cabello exige Transportación Por todo el país ¿De acuerdo? Ya venía yo Preparado para lo peor Pues la verdad Da risa Parece que lo hicieron Unos niños de primaria Eso lo sabes tú, Emilio ¿Pero cuántos más? Los cortes son súper evidentes Está hecho con las patas Todo ahí Emilio, no conozco A una sola señora Que vaya en su coche O esté en su casa Escuchando el radio Y diga Mira, los cortes son evidentes Aquí se nota Dónde está pegado Por favor Casilda no difundiría Algo de tan baja calidad La conozco Mucho menos Lo movería en redes sociales Es una jugada Que tiene demasiado riesgo No es Casilda Barreiro La que está en riesgo Somos nosotros Por eso te digo Nadie se va a creer Esta No, no importa Si lo creen o no No es la veracidad De un evidente montaje Lo que está en riesgo Es mi integridad Ok No, nuestra respuesta Va a ser contundente ¿Tú, realmente ¿Tú crees esto? ¿Crees que yo fui A pedir dinero por ti? ¿Confías en mí? Me preocupa La línea de investigación Que esto pueda abrir ¿Pero cuál línea De investigación, Nacho? Si no hay nada Que investigar Tenemos que hacer algo ¿Cuál va a ser Nuestra estrategia Para el control de daños? Bueno, lo que podemos hacer Es consultar expertos de audio Tenemos de alguna manera Que desacreditar Estas tácticas primitivas Del oponente Tenemos que desmentir esto Por completo La única manera De hacer eso De lograrlo Es conseguir el audio original De esa manera Van a saber Que mis palabras Fueron sacadas de contexto Pero La veo difícil Difícil Encuentra esa grabación Y Emilio Te voy a pedir Otra investigación Paralela De la más alta Confidencialidad Necesito que encuentres Todo Todo lo que Quien esté buscando Con ganas Puede encontrar ¿Sobre nosotros O sobre ellos? Sobre nosotros ¿Tanto tiempo? ¿Vas a dar la noticia De la coperacha De cabello? Uy, con que directito Al grano, ¿no? Digo, ¿no quieres hablar Primero del clima O de los aciertos Del ministro de Educación? Tengo buenos datos Te vas a dar un quemón Si sabes, ¿no? Ningún otro mañanero Va a hablar del tema Pero bueno No te superan en rating Pero sí en sentido común El único que se va a dar Un quemón aquí Es Ferreira ¿Sí lo escuchaste? Ay, por favor Las grabaciones son más falsas Que las tetas de tu esposa Pero bastante más caras Dos preguntas ¿Quién y cuánto? Ustedes siempre saben Cómo hacer su trabajo Si esto trasciende Javi Si tú haces Que esto trascienda El único que se va a joder Aquí es Ferreira ¿Y qué estás dispuesto a hacer Para salvarlo? ¿Mm? ¿Qué te pasa? No puedo Pobre imbécil de Emilio El que corre a tu lado Para salvarte Y tú no puedes hacer nada Para ayudarlo ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Las grabaciones salieron de Palacio Pero te lo juro Que yo no tuve nada que ver Sé que no, juicito Nunca le entregarías Algo de tan baja calidad Al ñoño de peregrino Pero de eso A que no supieras nada Te estoy diciendo la verdad Te lo juro que no sé ¿La verdad? ¿Quieres un diccionario? Bueno, con tu permiso Tengo cosas que hacer Si dejas de ser berrinche Te puedo ayudar No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Cada vez cobra más peso La noticia Que el candidato Por parte del Partido Liberal Ignacio Cabello Ha recibido fuertes Contribuciones de dinero Donde Emilio Ferreira Está pidiendo A un grupo De individuos Dinero Para su campaña Hola ¿Llegaste bien? Sí Me trajo el chofer Y con todo Yo quedé así Llegamos Eso Bienvenida Guau Qué bonito Está tu departamento Lola ¿Cómo estás? Sí Mira lo de allá Arriba Qué monada Muchas gracias Pues como verás Yo tampoco tengo alberca Pues vete ahora Los que tenemos cortas Alquil ¿Verdad? Qué refrescante Es vernos en otro lugar Dolores Estoy harta De estar en mi casa Metida todo el día Está lleno de gente Lleno de mujeres Todas Siempre las cosas De la campaña Por un lado Arrastran los muebles De verdad siento Que me asfixio Bueno, imagín Es horrible No sé si te moleste Pero Me tomé el atrevimiento De traerte un detallito Sí, Dolores Para agradecerte Todo lo que has hecho Por mí Todo este tiempo No era necesario Es un detallito De verdad Es Mi amuleto Me lo regaló una viejita En un viaje que hicimos a China Y es estos amuletos Que están llenos de energía Positiva Y de luz Y que además Protegen Entonces pensé Que era Especial Y Para alguien especial Y tan llena de luz Como tú Muchísimas gracias Creo que era Un buen regalo Espero que te cuide Y te proteja mucho Ya lo voy a cuidar a él Gracias Chaparro Oye Mándame el registro Mándame el registro de ingresos Y egresos del partido De los últimos meses Sí, de la cuenta del partido Por favor Ok, me lo das allá Voy para allá Chale Es el mejor presidente Y de repente Pum, vale Que se rompe la cosa Te fuiste Te fuiste de hocico Encontrar una lobuque horrenda Con unos lentes de contacto Como alguien Horrible La vieja del terror Ya me acordé ¿Y luego? Si luego nada Ya nos vinimos acá A tu casa Nos encontramos A tu jefa Le gritaste cosas Te pasas Ay, grité me fue a mi mamá Pues sí la trataste feíto La verdad Digamos que Si yo le hubiera dicho Lo mismo a la mía Me hubiera mandado A lavarme la boca Con agua bendita Me hubiera dado Tres cachetas Oye ¿Es cierto que tu jefa Le puso el cuerno A tu papá? ¿Qué? No No, no, no ¿Dije eso? Chale con mi peda No Mi mamá ha estado Muy mal honda Con mi papá Últimamente Y no la apoya Nada, pero Bueno, pues sí Eso es todo Pues le dijiste Parásito, güey Y la neta, mi rey Para parásitos, tú Oye, no tienes nada Para la cabeza, güey Me va a explotar, güey Nada más allá abajo Porque este es mío Chale ¿Qué? Es un mensaje de Lola ¿De quién? Lola Trabaja en Palacio En... Con mi papá Es amiga de mi mamá Ah, es la de la cinturita Y las... Ajá ¿Qué quiere? No sé Que quiere verme Es muy buena onda De hecho fue la que me hizo el paro Cuando mi mamá se puso todo mal Y mi papá no estaba en la ciudad ¿Quiere verte? Ajá Bueno, mi rey ¿Qué esperas? Aplícate ¿No se te hizo con Casilda? Igual estás ya floja Es un idiota, eh ¿No? O... El paro Sino El paro El paro Gracias por ver el video.